La feria americana, ustedes saben que ha iniciado una nueva etapa en su trayectoria y esta nueva feria americana parece que tiene algunos problemas. Por lo menos crecen los pedidos de transparencia. Nosotros le presentamos ahora al respecto este informe. Lo que se había generado como un verdadero proyecto con el apoyo a nivel provincial y municipal se ha convertido lamentablemente en esto. Con las cámaras de Canal 11 mostramos en lo que hoy se ha generado en la famosa sureste de Salteña. El problema es que acá se recibió una plata que le dio el gobierno a la municipalidad y no quieren aclarar qué se hizo con esa plata. Uno les quiere decir dónde dijeron la plata y ellos tratan de negarse. Queremos arreglar esta situación, pero el problema es que tienen ellos, son prepotentes. Llegamos al predio, había mesas tiradas con todas las ropas. Entonces todos los feriantes lógicamente nos hemos irritado con esa situación. Estamos siguiendo los pasos legales porque hemos tratado de averiguar para no equivocarnos lo que estamos anoticiándonos y lo que teníamos nosotros, ellos tenían escondido. La cooperativa existe, hay personas jurídicas, son 12 miembros de comisión y están los socios, son 145 socios de la cooperativa. La cooperativa existe, está la sureste de Salteña existe. La situación se ha desbordado y no encuentra solución aún en el compromiso que se intenta llevar adelante por parte de los grupos que se han conformado en la famosa sureste de Salteña. Al medio de todo esto se generan 5 o 6 ferias alrededor y lo que en un proyecto, en un principio, era la gran feria, se ha convertido lamentablemente en esto. Un relevamiento efectuado por defensa del consumidor